Con la presencia de Máximo Labrada Álvarez, miembro del Buró Provincial del Partido, y Joel Palmero Meneses, integrante del Buró Nacional de la ANAP, fueron expuestos otros temas como el relacionado a la aplicación del nuevo sistema tributario en el sector campesino y el enfrentamiento al delito y las ilegalidades. En el encuentro, Juan Guerra Gómez, presidente provincial de la organización, instó a incrementar el trabajo en cada una de las bases productivas en virtud del cumplimiento del objetivo supremo que es la garantía de alimentos para el pueblo. Asimismo, Joel Palmero Meneses reconoció la labor de la provincia en el trabajo comunitario, que es de referencia para el resto del país, sin embargo, instó a la necesidad de intensificar el control para asegurar cada una de las tareas y metas propuestas. En las palabras conclusivas de la reunión, Máximo Labrada Álvarez llamó a las formas productivas a intensificar el aporte que el país necesita del sector cooperativo y campesino para reducir más, utilizando los medios a su disposición para incrementar los rendimientos. Desde Puerto Padre, Newby Torres y Dailin Feria, LTV Noticias.